Ahora es más fácil leer escuchando. Fonolibro presenta Ama de verdad, vive de verdad del Padre Alberto. La vida en pareja es un continuo aprendizaje, un camino a la felicidad que deben andar juntos. Si quieres aprender a comunicarte mejor y a fortalecer tus lazos para siempre, ya llegó el momento para que escuches este audiolibro. Escúchalo donde y cuando quieras. Este audiolibro contiene técnicas prácticas y poderosas para fortalecer tu relación de pareja. Cúmpralo en tu tienda favorita o en internet. Visita fonolibro.com